Música Bueno, nos encontramos en la 16ª edición de Miradas DOC, un proyecto cultural por el que Guía de Isor ha apostado muchísimo desde hace más de 16 años. Nos ha dado la oportunidad de crear un espacio único para el cine documental en la temática social. Miradas DOC se ramifica en diferentes proyectos. Por un lado está la parte educativa, la parte dedicada a los jóvenes, a los niños. Son proyectos que se organizan con los centros educativos del municipio, de municipios de la isla y de la comarca. Por otro lado está el proyecto más destinado al ámbito de cine, propiamente dicho, al ámbito cinematográfico y es donde los cineastas, los directores de proyectos, vienen aquí con el documental en papel a intentar buscar la financiación y el encaje en las diferentes cadenas de televisión de todo el mundo. Además tenemos la parte fundamental del Miradas DOC, que es el visionado de películas en sala y son esas películas que se han seleccionado de entre cientos para concursar y para ser premiadas por el jurado del festival. Gracias por apoyar a Miradas DOC, gracias por apoyar al cine documental y como decimos siempre, larga vida al documental. ¡Suscríbete al canal!